No presentarme así Perdonar la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Puede llegar alguien Ay, seguro que es una enfermera fastidiando Oye Oye, Laura, no me digas que tú tienes algo que ver con la persona que hirió a Alejandro Ascanio No, no tengo nada que ver Yo fui quien le disparó a Alejandro Sí, lo hice Lo hice Porque yo le pedí Yo le pedí que me dejara ver a mi hijo Y él me lo negó todo Y fue cruel conmigo, muy cruel Y yo tengo derecho Tengo derecho a lo que tengo derecho Al amor Y al cuidado de mi hijo Me parece que nunca iba a llegar Ay, el tráfico está infernal Pero claro, a esta hora es peor, ¿no? El tráfico se pone peor a esta hora No me digas nada Que agarré una tranca de más de media hora Mira, con los nervios a millón Mira, no avanzaba ni medio metro Marcia, por favor, tranquila, ¿ah? Tranquila Ay, ¿cómo? Pero bueno, no quedamos a una hora Mira con el retraso que me presento, chico Déjala, dijiste Hay tiempo, no hay ningún apuro Quédate tranquila Pero bueno, no íbamos a salir para allá Pero yo apenas acabo de hablar ahora con Vivi Salió hace diez minutos Quédate tranquila, no hay ningún apuro ¿Qué quiere que te lo diga en inglés? Bueno, está bien Menos mal Mira Aquí traigo mis carpetas Con todos mis datos de mercadeo Todo lo que encontré a mano Y bueno, yo espero que sirva, ¿verdad? Eh ¿Qué más te iba a decir? Inventé un cuento en la agencia No les he dicho todavía que me voy ¿Te imaginas? Pero espérate un momentico Es mejor que hables con Vivi primero Las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que va a pasar ahí ¿Entiendes? No te apresures Conversa primero Bueno, ahora sí, vámonos Hay mucho que hacer, vámonos, vámonos Ay, ahora ¿Cuál será el recibimiento que nos harán, no? Bueno Va a haber una gran sorpresa ¡Oh! De verdad Esto es para coger palco Sí, señor De primero No me faltarás nada Ajá ¿Qué te pasa, hija? Ay, doña Purificación Ay, estoy un poquitico nerviosa Un poco aturdida Ay, mi amor Pero no tienes por qué ponerte nerviosa Ni aturdida Con los nervios no se gana nada, hija Porque Ay Ay, pero qué linda Se ha puesto ¿Me parece? Esto fue lo que encontré Solo compré ayer apurada Por cierto, que me gasté todo el dinero Que Adán me dio este mes de pago Pero, hija ¿Cómo ha hecho eso? No, no se preocupe ¿Usted cree que yo soy loca? No, señor Y ahora voy a ganar mucho dinero Teme acá, mi princesa Veina Mi reina Mira, pero es que Mira, es que Es que te vas a arrugar el vestido, mi amor Dame la dorita Mira, mira Está dormida Está dormida Está dormida Mira Ahí le quedó la marca De la boca de su mamita Mire, doña Purificación Acuérdese de darle la computica El médico ya me dijo que se le fue a ir Sí, mi amor Sí, tranquila Ah, eso dentro de media hora le toca ¿Oye? Ay, y recién por mí Por supuesto, mi vida Que Dios te bendiga Y te acompañe Bueno Ahora se la dijo Y usted, mi preciosa Muérese Yo vengo dentro de un momentico Ay, una purificación Bendición Dios te bendiga, hija Ve con Dios Y tú Flojita ¿Te has quedado dormida? Ahora quedamos las dos solitas, chica Mira, despiértate Vamos a conversar Tú sabes que tú y yo hacemos Unas conversaciones buenas Mira Si tú te despiertas Hablemos del dólar ¿Qué te parece cómo va el dólar? Qué fastidio ¿Quién estará tocando, ah? Fíjate, nos va a interrumpir la conversación Tan buena que tenemos ¡Va! Estamos hablando de lo más importante Del dólar Y tú no me contestaste nada Que tú sabes que tú con tu sonrisita Ay, Marlena Ay, 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 ay Acabo de ver salir a esta muchacha por el pasillo Votó la casa por la ventana Pero la que está bella Está bella Ay, pero Dios mío, qué elegancia Parece una modelo ¿Cómo que parece? Si es lo que es Una cosa Ella se puso así hoy, Cristina, tan elegante Para una ocasión muy importante, ¿sabe? Señor Ella vuelve a la casa donde fue famosa Ah, y ahora allí ella tiene una madrina ¡Adiós! 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 Adelante Buenos días Buenos días Encantado La estábamos esperando, señora Marshall Para ponernos a sus completas órdenes Y para que nos dé instrucciones Bueno, yo creo que es el momento De instalarla en la oficina Que tenga bien seleccionada Eh Bueno Esta me parece bien Bueno, el caso es que Esta es la oficina de la señora Victoria Ah, sí Pero tengo entendido que ella no está viniendo para acá Además, yo tengo la parte Principal del negocio Y si esta era la oficina de la antigua dueña Pues Será porque es la mejor Por lo tanto Será la mía Así que Tomaré posesión de ella Señora Marshall Cuando usted lo disponga Yo puedo mostrarle mis nuevas creaciones Y además a las modelos de casa Victoria Y los demás empleados también ¿Usted querrá hacer su selección de confianza? Ah, sí Y yo tengo mis propios empleados de confianza Luego los van a conocer Algunos deben estar por llegar ya ¿Estás con papá? Ya le van a dar de arte en la clínica Ay, va a salir de la clínica, mamá Sí Me alegro Me alegro mucho Pero bueno, chica ¿Sólo me vas a decir eso? Es que no te alegres de verdad Vamos, mamá Tú tienes que ir a buscarlo ¿Yo? Pero claro, mami Mira Darío y Luis Alfredo Están en la empresa Con el rollo ese de la mujer que está allá ahora Y nos vamos a mandar a Jacobo solo Tú tienes que ir a buscarlo, mamá Conchale, mira Papi debe estar desesperado Que querrá salir de allí No No, Eliana Yo no voy ¿Pero por qué, Vale? ¿Por qué? No sé lo que tu padre querrá hacer Ay, pero bueno, Vale Papá se viene para acá con nosotros No estoy muy segura de que ese sea su deseo, Eliana ¿Y el tuyo, mamá? Es que... Tú no deseas que venga No voy a cerrarle las puertas Pero tampoco voy a presionarlo Que Alejandro haga libremente lo que él quiera Para nosotros Es muy grato conservar a nuestros pacientes Pero sabemos que No les agrada quedarse con nosotros mucho tiempo Bueno Es natural, doctor Sí, pero no muy terrible Sabe Es doloroso tener que despedirse de una persona Pero para los médicos es agradable Decirle a un paciente que se puede ir Por supuesto Solo me queda agradecer las atenciones Y sí, como usted dice Estoy deseando salir a la calle Bueno, sin embargo, usted no tiene por qué quedarse Su recuperación ha sido bastante rápida Me siento muy bien Bueno, de todas maneras Cuídese, señor Ascanio Váyase reincorporando a sus actividades Pero eso sí, sin abusar Bueno, cualquier cosa, avísame Gracias, doctor Adiós, señor Ascanio Adiós Hasta luego Adiós Bueno, mi amor ¿Y cómo nos vamos a ir? Bueno, en un taxi ¿Y tu carro? Inocencia, no puedo manejar todavía Bueno, ¿y el chofer? Inocencia, por favor, ¿ah? Por favor ¿Cómo le voy a pedir al chofer de la familia Que me lleve contigo al apartamento? Bueno, mi amorzote Nos vamos a ir para nuestro nidito Sí Veremos a ver qué pasa Bueno, mi nene ¿Le podemos decir a mi hermano? Total, él trabaja para la empresa Que también es... ¿De qué estás hablando? Bueno, mi vida Hola, Paco Hola Creo que ya tienes preparadas tus cosas Vengo a buscarte Pien正as ¿Corre? Te uno Te uno Gracias por ver el video